Hola, soy Rosario Cardenete y soy técnica de empleo del proyecto de inserción laboral para las mujeres rural y urbana. Es un programa dirigido a mujeres desempleadas, mujeres pertenecientes al entorno de que forma el consorcio, que son los 33 municipios. ¿Qué hacemos en este proyecto MUR? Damos unas distintas acciones. Es un proceso en el que nos acompañan estas participantes durante nueve meses y las acciones que hacemos son dirigidas siempre a su actualización, a la puesta a punto en el mercado laboral, con el objetivo final de la inserción, que es nuestro principal cometido. En ese proceso hacemos un diseño y un diagnóstico de la empleabilidad y hacemos en ese diseño un itinerario, donde se hacen distintas acciones de orientación laboral, alfabetización digital, formación, en la que cualificamos o recualificamos a la mujer en empleos verdes o digital. Y en otras acciones, como pueden ser también en el entorno social, en cuidados de larga duración, personas que emprenden, personas en temas de economía social. ¡Gracias!